Pero también tiene su corazoncito Y acaba de ser el día de la madre también allá en el gabacho Así que este cabrón le hizo un homenaje muy cariñoso a su jefecita A su jefecita Paquita, la del barrio, compadre Le dedicó unas mañanitas a Paquita Y Paquita le dedicó el miolito y todo de puta madre Y fueron feliz los dos Le mandaremos un saludito a él y a Paquita ¡Vienen a su madre! ¡El Mundo! ¡Les oigas en la Casa Blanca! ¡El Mundo! ¡Les oigas en el Capitolio! ¡El Mundo! Pero tiene un trabajo muy importante que hacer antes de seguir con esto Oh Alex, oh Alex, eso está para mí muy saladito Pero I like it, I like it ¡Saxa la verdad! Y ya no estamos en confianza La raza que vino a los diez grandes al rock Y el tri de México Pues no podemos menos que dedicarle a Paquita y a él con mucho cariño Esa que dice Pero necesito unas palmas ¡El Chiquieres, Madre, Volatron! ¡El Chiquieres, Madre, Volatron! ¡Vamos a decir una rata! ¡El Chiquieres, Madre, Volatron! ¿Se lo aprendieron? ¡El Chiquieres, Madre, Volatron! ¡El Señor! ¡Lubimos! ¡El Chiquieres, Madre, Volatron! ¡Gracias! Allí en la estación del metro Valera, en la vila de Lucera, por el calor, en la estación del metro Valera, ahí quiero grabar mi corazón. Allí en el chofer, llévame donde quieras, llévame a Canemba y Canefe. Llegué a la roca con la corra trídele, fijo esta noche, así que no me hacen que estén siempre en tu Valera, en la vila de Lucera, en la estación del metro Valera, en la vila de Lucera, en la vila de Lucera, y con nuestro mar, con nuestro cielo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!